Los opositores Víctor Hugo Tinoco, Suyem Barahona y Hugo Torres han sido enviados por 90 días a prisión bajo investigación, informó el Ministerio Público en un comunicado. Son señalados por supuestos indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad a la Ley 1055. Además, presuntamente habrían realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua y habrían incitado públicamente en foros nacionales e internacionales a la injerencia extranjera en los asuntos internos, proponiendo o gestionando bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y de sus instituciones. En el caso contra Juan Sebastián Chamorro por presuntos actos ilícitos en Funides, el Ministerio Público indica que fue citado Terencio García Montenegro, pero este justificó su ausencia debido a razones de salud. Sobre Juan Sebastián Chamorro no se conoce mayor detalle de su detención. Así lo denunció su esposa Victoria Cárdenas y su abogado internacional. Desde que se llevaron a mi esposo, Juan Sebastián, no he tenido contacto con él, no lo he podido ver y mi familia y yo tememos por su seguridad y por su vida. Él tampoco se le ha negado el derecho a la defensa y él está totalmente incomunicado y sin asistencia legal. Se le están violando todos sus derechos humanos y su presunción de inocencia. Quiero decirles que Juan Sebastián es un patriota que siempre ha luchado por Nicaragua desde que yo lo conocí. Hace más de 30 años siempre ha querido estar aquí haciendo algo por su patria, por el desarrollo de Nicaragua, por la parte social, por la parte económica, para que sea un país próspero, donde todos los nicaragüenses podamos vivir con dignidad, en prosperidad, con seguridad y en paz. En total son 15 opositores detenidos a quienes se les está aplicando las normativas aprobadas por el FSLN en la Asamblea Nacional en diciembre del 2020. Marcos Medina, Noticias 12.